El 16 de diciembre en el Centro Municipal La Esfera de Alcobendas vuelve a vivir una experiencia solidaria, humana e inolvidable. Un homenaje a los derechos de la infancia cantado por los niños y niñas de Madagascar. Vuelve a ver a la coral Malagasy Gospel. Vuelve a sentir la magia. Venta de entradas en malagasygospel.org Vuelve a ver a la coral Malagasy Gospel.